En esta séptima semana y siempre dentro de la temática de la negociación colectiva, vamos a analizar un tema fundamental, un tema fundamental que no es patrimonio exclusivo del derecho laboral, esto se aplica en general en diferentes ramas del derecho, del derecho en general, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho contractual y bueno, el derecho laboral tampoco escapa a ello, es un mecanismo, el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. La resolución de conflictos se pone en consideración de una persona técnica especializada en la materia, que en función justamente a ese nivel de expertise, de conocimiento, de tecnicismo con el que cuenta, está en capacidad de poder otorgar una solución, una solución imparcial, justa, objetiva, sensata y eso en eso constituye arbitraje. Poner a consideración de un árbitro la solución del conflicto, o en todo caso a un tribunal arbitral eventualmente. ¿Ok? Y su decisión, la decisión es que adopte este árbitro o este tribunal arbitral se denominan los laudos arbitrales. Entonces vamos a ver las clases de arbitraje, vamos a ver el proceso de impugnación de los laudos arbitrales. Veremos pues al arbitraje, el arbitraje, sus clases de arbitraje, el arbitraje voluntario facultativo, que a su vez se subdivide en el arbitraje voluntario facultativo puro, aquel en que las partes convienen voluntariamente someterla al arbitraje a cargo de entes públicos o privados. O el arbitraje voluntario facultativo o institucional público. Aquel que la voluntad de las partes somete el conflicto al arbitraje, pero este es ejercido por un órgano arbitral preestablecido de carácter público, que puede ser la autoridad de trabajo, los tribunales arbitrales permanentes, etc. Tenemos también dentro de las clases de arbitraje el llamado arbitraje obligatorio. Aquí básicamente entra por medio una fuente normativa, como puede ser eventualmente la ley. Lo más probable es que la ley disponga, y obviamente no hay manera, no hay manera de evitar su cumplimiento. En el arbitraje obligatorio el conflicto debe someterse al arbitraje al margen de la voluntad de las partes, y siendo pues el órgano arbitral por lo general una autoridad pública preestablecida. Es así, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, alguna dirección en particular de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o en alguna jurisdicción del interior del país la dirección regional de trabajo de los gobiernos regionales. La ley establece esa circunstancia y ante dicha instancia se tiene que someter el arbitraje. No hay manera de evitarla. Ese es el arbitraje obligatorio. Este arbitraje obligatorio al que nos acabamos de referir en la presentación anterior, conforme lo establece normativamente la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en su artículo 68, señala los supuestos de procedencia del arbitraje obligatorio, y nos señala que procede cuando la huelga se prolongue excesivamente en el tiempo, comprometiendo gravemente la empresa o el sector productivo. O sea, el lapso, el periodo está desbordando la capacidad productiva de la empresa y la está comprometiendo gravemente, entonces procede a la huelga. O cuando esta pues derive en actos de violencia. O cuando de cualquier manera asume características graves por su magnitud o consecuencias. La Autoridad Administrativa de Trabajo promueve pues el arreglo directo u otras formas de solución del conflicto. Si estas fracasan, pues resuelve en forma definitiva con una resolución. Finalmente, pues dentro de estas clases de arbitraje, tenemos el arbitraje potestativo, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? Potestativo, facultativo. Es basta, es suficiente con la voluntad de una de las partes, sea de la parte empleadora, sea de la parte sindical, basta que una de las partes esté de acuerdo para someter el conflicto al mecanismo del arbitraje. Las partes, las partes, llámese empleador, llámese sindicato, las partes conservan la facultad de conformar un órgano arbitral, ¿no? Que puede ser de naturaleza unipersonal o que puede tener naturaleza de un tribunal colegiado, un tribunal arbitral colegiado, ¿no? Puede ser un solo árbitro o dos o tres árbitros, ya dependerá de la complejidad, del conflicto, de la decisión de las partes, pero las partes conservan la facultad de conformar al órgano arbitral. En cuanto al arbitraje voluntario y su relación con la huelga, tenemos que decir que en este caso los trabajadores no tendrían otra opción que renunciar a la negociación o ir a la huelga, ¿no? La base normativa contenida en el artículo 63 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo señala expresamente que si se optó por la huelga, si se decide por la huelga, el arbitraje requiere la aceptación del empleador, ¿no? Entonces se deduce, al contrario de un senso, ¿no? Al sentido contrario, que el artículo 61, que es el que norma el supuesto de que cuando no se optó por la huelga, no exige acuerdo de ambas partes, bastando la voluntad de una de ellas, ¿no? Que es lo que señala expresamente la normativa. Finalmente, en la parte práctica de la semana, trabajaremos alguna dinámica en el cual veamos la forma como propiciar un arbitraje, un arbitraje laboral. Es importante acá seguir un poco las mecánicas propias de la negociación, ¿no? Así se viene una serie de aspectos variables a tomar cuenta en la mecánica o las estrategias de negociación. Pues lo que debemos evitar es la solución extrema. Lo que debemos evitar, en todo caso, es finalmente ir a la huelga, porque es una situación no deseada. Si bien es cierto, es la opción final que la legislación reconoce, pero obviamente en una huelga ambas partes pierden. Ambas partes pierden. La empresa pierde, los trabajadores pierden. Entonces, evitemos llegar a ese extremo. Y para eso, en el caso de la negociación directa, vean ustedes que la situación se está poniendo complicada, los esfuerzos de solución caen en saco roto. Pueden tener toda la posibilidad de una conciliación y es más, y llevar todo el mecanismo a la posibilidad de solicitar algunas de las partes la necesidad de contar con una opinión de un ente imparcial, como es el caso del árbitro. Y entonces, valorar, saber, saber exponer adecuadamente los peligros que va a generar la posibilidad de llevar una huelga. Y hacer todo lo posible para no llegar a esa instancia va a pasar por la necesidad de finalmente plantear, plantear la aceptación de un mecanismo del arbitraje laboral. Creo que por ahí va un poco el sentido de esta dinámica.